Álvaro Ruiz, el hombre feliz, así lo llamaron a lo largo de su vida artística, un actor, productor, director, cantautor y compositor colombiano, un prodigio de la locución en nuestro país. Su padre tenía un almacén en Tunja, pero a Álvaro no le gustaban las ventas, él más bien se desvivía por el circo, quería dedicarse a esto y crear su propia empresa cirquera, pero la vida le tenía preparado otro destino muy parecido, la actuación. Se fue muy joven a prestar servicio militar, pero la vida de soldado no le gustó, así que se devolvió e ingresó al teatro, era un gran lector, autodidacta, amante de la cultura nacional e internacional. Nadie esperaba su repentina muerte, no estaba en la cama ni enfermo, pero un derrame cerebral acabó con sus días en la tierra. Si quieres conocer más quédate, que en Mundo Pharah te lo contamos todo. Si realmente soy feliz, porque felicidad es no cambiar y yo he tratado de ser siempre lo mismo. Inició en las radionovelas, luego pasó al programa Aires Boyacenses en 1954 y en 1967 protagoniza junto a la talentosa primerísima actriz Judy Enríquez, Destino La Ciudad. Una telenovela en vivo y desde ahí mostró el inigualable talento de este gran actor. Y es que en el siglo pasado hubo actores que dejaron todo en las tablas y escenarios, destacados por su excelencia a la hora de la interpretación. Hizo parte de excelentes producciones como La Mala Hora, La Guerra de las Rosas, La Potra Zaina, Señora Isabel, El Refugio, entre otras más. Ulises Dangón en Escalona, Chepe Estrada en La Potra Zaina y Juan David en La Señora Isabel son tres de los personajes más recordados del actor. Era un hombre con un talento excepcional, de los hombres el mejor y más juicioso con los libretos. Se los aprendía al pie de la letra sin cambiar ni siquiera una coma en los parlamentos. Con él las grabaciones eran rápidas, terminaban todo tempranamente, pues era muy dedicado y amante de su trabajo. Era un hombre muy vital, aliviado, nunca se quejaba de nada. Para él pensar en la muerte no era cosa importante, pues siempre se veía tan bien que nunca pensó que de un momento a otro partiría así como lo hizo. A sus 69 años se encontraba muy bien en todos los aspectos de su vida, incluyendo la parte económica. No pensaba retirarse, al igual que muchos famosos, el retirarse no estaba en sus planes, pensaba hacerlo hasta que tuviera las fuerzas suficientes. En el año 2000 lo nombraron como mejor actor del siglo, simultáneamente, Carlos Muñoz recibió un galardón bajo el mismo título. Eran muy amigos y contendores, pero ambos tenían un talento espectacular y diferente, el uno del otro. ¿Quién fue el mejor? Todos dos, por supuesto. En el 54 se enamoró y casó con Juliana Chamorro. En ese tiempo, ella era ministra de las telecomunicaciones y tenía una amiga que era novia de Carlos Muñoz. En una ocasión, Carlos fue con Álvaro a la oficina y salieron ambas. Se presentaron, salieron a tomar algo y se despidieron. Pero el hombre feliz había quedado enamorado de esa muchacha, por lo que le empezó a mandar anónimos. En otra ocasión, vuelven a salir y él le escribe una frase en una servilleta. Ella le reconoció la letra, se ennoviaron y ese mismo año se casaron. Junto a su familia, apareció en varios programas, todos artistas cantaban y eran llamados la familia feliz. Pero esta se acabó cuando Álvaro se enamoró de una joven actriz llamada Natalia Giraldo. Él deja a su esposa y se va con ella. Tienen una hija llamada Natalia María, como su madre, y esto fue un escándalo nacional. De un momento para otro, siendo su hija un adolescente y habiendo fracasado en su segundo matrimonio, Álvaro Ruiz se enfermó. Su hijo Mario dice que fue como un microderrame, lo llevaron al hospital y el médico le dijo que debía tomar unas pastillas y que debía cuidarse, pero él no quiso, era muy mal paciente. En abril de 2001, estaba almorzando y le dio un dolor de cabeza irresistible. Lo llevaron al hospital y allí estuvo hasta que falleció de un derrame cerebral. A la familia le dijeron cuando llegaron con él, que no había nada que hacer, que moriría. Pero sus últimas palabras fueron, avísenle a Pacheco, su mejor amigo. Conocí a Alvarito cuando todavía no era Álvaro Ruiz. Lo conocí cuando ni siquiera me imaginaba la televisión y no podía intuir las locuras que íbamos a hacer metidos en ese aparato. Yo tendría unos 18 años, vivía con mi papá y mi hermano en un apartamento en la avenida Jiménez con carrera quinta y solía pasar por la cigarrería de Doña Emma, que siempre me hablaba de su hijo. Me hablaba de un loco que había trabajado en el circo, un artista bohemio que vivía encantado con los aparatos mágicos de la radio nacional. Siempre sonriente, proyectando una energía arrolladora. Conocí a Álvaro en una de esas tardes en la cigarrería de Doña Emma y desde entonces supe, por alguna razón, que nunca me pude explicar que había encontrado a un amigo para toda la vida. Pero al final, Álvaro no fue ese hombre feliz que todos dicen. Fue Álvaro Ruiz, el hombre triste. Sufrió mucho en los últimos seis meses, nunca lo demostraba. Sonreía como ese 13 de junio de 1954, el primer día que hubo televisión en Colombia, mientras yo lo miraba desde mi casa en uno de esos aparatos que vendía el Banco Popular. Nadie nunca lo vio triste, pero estaba muy triste. Estaba abatido y la soledad empezaba a ensañarse cruelmente con él. Frank Ramírez me lo dijo después. Si viste, Álvaro se murió del alma. Sus últimos seis meses fueron profundamente dolorosos y ya no pudo ser ese hombre mágico del que todos decían que envidia ser como Álvaro Ruiz, el hombre feliz. Yo lo alcancé a intuir. Él empezó a decarme pistas, a mostrarme pequeñas señales. Álvaro quería decirme algo. Carajo, flaco, pero no me diquiste y no me animé a preguntarte. Se nos fue Álvaro con su noche de ronda. Su amor devoto por su hija Natalia, con sus bromas y su humor a toda prueba. Con su zarzuela, con su obsesión por todas las mujeres de este mundo. Con su elegancia. Se me fue Álvaro, que en una de sus últimas entrevistas dijo, Pacheco es mi mejor amigo. Se me fue mi mejor amigo. Escribió Pacheco en una columna dedicada a Álvaro Ruiz. ¿Y tú en qué telenovela lo recuerdas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!